Bien, voy a aclarar dos puntos. Miguel Aguilar no es el presidente del SNE, ya está muy claro que le está usurpando el puesto y en definitiva Miguel Aguilar no ha tomado una posición real, congruente y contundente con respecto a los intereses del pueblo. Siendo sindicalista él no debería estar defendiendo a un consorcio, un patrono. Es aquí donde queda a la luz, queda muy bien claro que el SNE en ningún momento tuvo que haber hecho una asociación ahí, ya que la ley sencillamente no se lo permite. Yo creo que hoy por hoy lo que se dijo y se denunció por parte de Ángela Reyes hoy se está cumpliendo, se está cumpliendo definitivamente y definitivamente le están dando connotación a todo esto porque el señor Juan Orlando Hernández es la segunda vez que se expresa respecto de este tema y definitivamente creemos que no se debe quedar en solo a tranquilizar al pueblo. Tenemos que darle una solución y la solución es sencillamente recuperar el bien del Estado y dejar de que se siga ultrajando a través de las tarifas al pueblo, pueblo. Bien, mire, ese tema, recuerde que hay un conflicto de intereses y toda esta pugna que hay dentro de lo que es al interno de este consorcio por parte de la facturación y la parte de generación no están cuadrando con respecto a los cobros que se están haciendo. Y es aquí donde podemos ver que las pérdidas de la empresa se están yendo mucho más arriba y no pueden sostener la parte operativa, técnica, administrativa de la empresa. Y es aquí donde podemos ver que las pérdidas de la empresa se están yendo mucho más arriba. Gracias. Gracias.